La relevancia de los hallazgos paleontológicos encontrados al inicio de los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía, a mediados de 2019, motivó al Gobierno de México a construir el Museo Paleontológico de Santa Lucía-Quinametsi. El mejor conocido como Museo del Mammut está por concluirse. Albergará la colección paleontológica del Pleistoceno más importante de América Latina y tendrá el sello de la Universidad Autónoma del Estado de México, ya que, por ejemplo, más de la mitad de los arqueólogos que participan en los trabajos de salvamento arqueológico y paleontológico en la zona son egresados de la licenciatura en Arqueología del Centro Universitario UAM Tenancingo. Heréndiva Muñoz Azraizaga, profesora de tiempo completo del UAM y coordinadora de la colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la construcción del aeropuerto, subrayó la participación del UAM en esta obra. Realmente es un aporte bastante importante de la Universidad Autónoma de los egresados de aquí de Arqueología. Estamos hablando que alrededor de 40 arqueólogos y arqueólogas están por allá trabajando y colaborando con ese proyecto. Algunos de los egresados de la UAM que participan en estos trabajos tienen responsabilidades sumamente relevantes. Por ejemplo, el jefe de campo, Alberto Frutos Andrade, tiene a su cargo la coordinación de las excavaciones en desarrollo y Paola Hernández Escobedo está a cargo de la supervisión de la obra en todos los frentes de trabajo para identificar restos de paleofauna y evidencia arqueológica. En este sentido, Alberto Frutos refirió el concepto en el que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia tienen a los egresados de la Autónoma Mexiquense. La gente de la UAM está preparada y es de un nivel de confianza y responsabilidad bastante alto por los valores profesionales que tenemos. Además, el museo contará con un gran número de trabajos de Sergio de las Rosa Martínez, también egresado de esta institución. Eréndira Muñoz habló sobre la participación en el museo de este universitario, que hoy por hoy es uno de los creadores más reconocidos en la museografía y la divulgación científica de la paleontología en México. Ahí van a poder ver también esculturas uno a uno de Sergio de la Rosa de la paleofauna, que convivía con los mamuts, no en Santa Lucía porque no se han encontrado todas las especies, pero es un homenaje a Iker Larrauri y él hizo un mural que se llama precisamente la Fauna del Pleistoceno y es una recreación ahora en 3D como un homenaje a ese gran museógrafo mexicano. Sin duda, los profesionales de la OEM realizan un trabajo sumamente importante en Santa Lucía, con base en sus conocimientos, aportan información importante y analizan material paleontológico y arqueológico desde la excavación hasta que es entregado para su estudio. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Roberto Vázquez Somos UAMX